Dios te bendiga, rica bendición para ti de parte del reino, hermano. Me siento hoy honrado. ¿Por qué honrado? Porque hay una bendición poderosa. Hoy tengo aquí a nuestro hermano profeta internacional, amén. José Manuel Lorenzo, un hombre que porta una palabra profética de parte del reino, hermano. Un hombre que viene con una trayectoria única y muy fuerte. Un hombre, hermano, que está impactando a muchas personas. Y los próximos días, hermano, nos tendremos ya quizás fuera del país, tradicionalmente predicando. Hay que aprovecharlo, porque es un joven, hermano, que está descendiendo con una palabra muy loca, profética, hermano, terriblemente. Y por eso quiero saludarlo hoy a toda mi gente que me sigue de Ecuador, Perú, Estados Unidos, Dubái, la gente de Dubái, que siempre están conmigo, están atentos, amén. Escuchando una palabra profética. Lo bendecimos en grande y declaro que el reino de Dios va. Lo guarde donde quiera que usted vaya. Dios te bendiga, profeta. Bendiciones para ti. Gracias, gracias, profeta Wilfred. De verdad que para mí es una honra y un privilegio estar aquí en tu programa. Quiero bendecir a todas las personas que están ahí siempre conectados, atentos a lo que Dios está haciendo por medio de tu programa. Y cada vez que te invito a un hombre de Dios, para mí es una honra y un privilegio estar en este lugar. José Manuel Lorenzo, profeta Joseph. Profeta, cuéntame, ¿cómo va tu ministerio en esta pandemia? Cuéntame. Bueno, el ministerio que Dios me ha puesto a ministrar en esta pandemia va en crecimiento. Porque yo creo que cuando es Dios quien te llama al ministerio, nosotros no somos definidos por la crisis que está pasando en la tierra, sino que Dios utiliza cada crisis, cada momento y cada situación para él seguir expandiendo lo que es el reino por medio de la crisis. Por esa razón, el ministerio que Dios ha dado para que yo lo ministrase aquí en la tierra está en avance, creciendo y utilizando todos los medios para poder llegar a cada una de las personas. Entonces, ¿tú crees que tú estás ahora en el mejor momento? Creo que yo estoy en el tiempo que Dios quiere que yo esté. Y creo que humanamente hablando, creo que estoy en el mejor momento para yo manifestar el reino. Aunque haya crisis. Aunque haya crisis. Ah, no, tremendo, eso es terrible. Cuéntame, ¿te casaste? ¿Eres soltero? ¿Qué pasa? Cuéntame. No, todavía no me he casado. Sí tengo mi novia. Mi novia vive en Puerto Rico, a la cruz, a la que te amo mucho. Y estoy comprometido casimente con ella. ¿Ya el negro está comprometido? Ya casi el negro está comprometido. Entonces ya, ok, no, no, porque hay gente que mide y yo, pues yo me voy a soltero. Hermano, ya casi se compromete y se casa en el nombre de Jesús. Sí, claro, claro que sí. Ok, ok. Profeta, nada, ¿tus pastores dónde son? Cuéntame de ellos. Mis pastores, Eury, Tavera y su esposa, ellos son de... Tenemos la iglesia aquí ubicada en Villameya. Ok, ok. En Villameya y ellos viven en el kilómetro 18 de la Autopita Duarte, por ahí por Carrefour. Ok, ok. Nada, profeta, me siento honrado que estén en el programa Revelando los Cultos porque sé que hay personas que te van a escuchar hoy. Y, hermano, sígalo, un hombre del Señor en sus redes. Y yo sé que va a ser de mucha bendición. Este hombre porta milagros en único, terrible, hermano. Y lo más terrible de él, hermano, es la humildad. O sea, la humildad revela el corazón de lo que él es. O sea, si en tu corazón no hay humildad, nunca podrá ver el latino profético del reino. Por eso es que el Padre me dijo a mí que para conocer el corazón de él hay que ser humilde. Porque la revelación de la humildad es lo que lleva, amén, a ver el código secreto del Padre. Y cuando usted es humilde, entonces el código nunca lo podrá manifestar en su boca. Y cuando usted, hermano, comienza a caminar en lo profético, entonces todo es revelado. Por eso es que hoy, hermano, es un tiempo profético y un tiempo, hermano, de honra. Por favor, compártan este video. Síganos siempre en nuestra plataforma, hermano, en YouTube. Estamos con la etiqueta roja. Siempre suscríbase para que el programa sea de bendición para tu vida. Profeta, ¿qué tema tú traes hoy? Bueno, profeta, yo traigo una palabra que sé que va a ser de bendición para cada una de las personas que están ahí. Y para aquellos que van a ver este video, aún después que ya nosotros nos lo estemos transmitiendo. Yo quiero hablar bajo el título, En los desconocidos, Dios es conocido. Padre. Es el título que Dios trae en esta tarde. Y quiero que tú preste atención porque Dios te va a hablar de una manera sobrenatural. Y mientras se vaya desarrollando tres puntos y tres principios que voy a soltar en este momento, hay milagros creativos que van a pasar. Amén. Hay gente que va a ser libre. Hay gente que se le va a activar lo sobrenatural. Y hay gente que estaban esperando esta palabra. Y creo y estoy convencido que en los desconocidos, Dios es conocido. Profeta, el espacio es tuyo. Amén. Gracias, profeta. Así es. Bueno, yo quiero utilizar como texto central Mateo capítulo 6, verso 21. Y dice en el nombre de Jesús, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. También quiero utilizar Hebreo capítulo 6, verso 17. Hablando aquí el escritor diciendo, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Gloria al Señor. Señor, el primer punto que quiero tocar para cada una de las personas que están ahí mirándonos en este momento, es que su propósito es inmutable. Yo quiero que tú entiendas algo. Y es que el propósito de Dios es inmutable. Y cuando nosotros hablamos de inmutable, la palabra inmutable significa que no puede ser cambiado o que no puede ser alterado. Y cuando yo digo que su propósito es inmutable, esto me da a entender a mí, que si Dios marcó un propósito eterno para con tu vida, no hay crisis, no hay nada, no hay nada que pueda cambiar o alterar lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Por esa razón, ahorita tú me preguntaste que cómo está el ministerio, lo cual Dios me entregó para que yo ministrase. Lo que más me sorprende es que como el propósito de Dios es que la iglesia vaya de gloria en gloria. Esto me enseña a mí que como es inmutable, aunque la tierra esté en crisis, nosotros iremos de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque la palabra inmutable no se puede cambiar o no se puede alterar. En poca palabra, Dios no está alterado porque la tierra hoy esté alterada. La economía de Dios no está alterada porque la economía de la tierra esté alterada. Lo que está pasando en la tierra no afecta al cielo. Por esa razón, yo siento una unción muy fuerte y creo que Dios va a tocar a la gente ahí en su casa. Y yo quiero que tú entiendas algo y es que el propósito de Dios en tu vida es inmutable. Yo no sé por lo que tú estás atravesando. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Pero yo quiero que tú entiendas algo, que lo que Dios te dijo, nada lo va a poder cambiar. Lo que Dios te dijo, nada lo va a poder alterar. Por eso en este momento y en esta hora, yo quiero que tú te lleves esta palabra. Porque la Biblia dice que donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Sabe por qué hay mucha gente preocupada en estos tiempos? ¿Sabe por qué hay mucha gente que en estos tiempos están afanados? Y en estos tiempos la gente está, gloria al Señor, esturbada porque su tesoro está en la tierra. Pero cuando tu tesoro esté en el cielo, allí estará tu corazón y allí el origen no corrompe. Allí nada, nada puede corromper. Por esa razón, en esta hora vengo a decirte, deja de estar preocupándote por lo que está pasando a la tierra. Deja de estar preocupándote por lo que está pasando a tu alrededor. ¿Por qué? Porque si tu tesoro está en el cielo, nada podrá afectar lo que Dios dijo de ti. Nada podrá detener lo que Dios dijo de ti. Por eso es que en hebreo Él dice que sus consejos son inmutables. Sus consejos no se pueden cambiar. Sus consejos no se pueden alterar. Y yo estoy convencido que Dios habló bien de ti. Yo estoy convencido que lo que Dios dijo se va a cumplir, varón. Pero que la cosa está difícil, la cosa está difícil en la tierra, pero no en el cielo. En el cielo las cosas no están alteradas. En el cielo todo está marchando de maravilla. En el cielo todo está marchando como Dios lo dijo. Por esa razón, cuando tú aprendes a conocer y a entender que el propósito de Dios es inmutable. Entonces tú no te alteras por lo que está pasando en la tierra. Por esa razón, profeta, que tenemos gente que están alteradas por lo que está pasando en la tierra. Porque no conocen el propósito de Dios en su vida. Hay gente que adoraban a Dios en el 2018. Hay gente que adoraban a Dios en el 2019. Eran los que cantaban y decían, santo, santo. Pero hoy en día son la gente que se están preguntando, ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar donde tú lo adorabas en el 2019. Porque a Dios no lo ha cambiado esta crisis. A Dios no lo ha movido, a Dios no lo ha alterado esto. Y yo quiero que tú te lleves esta palabra. Y siento ahora mismo como se está activando los sobrenaturales. Porque los desconocidos es que Dios es conocido. Quizás tú no conocías partes y algunas cosas de Dios que tú no podías experimentar. Los discípulos, escuche bien, los discípulos conocían al Jesús que multiplicaba panes. Los discípulos conocían al Jesús que resucitaba muertos. Los discípulos conocían al Jesús que sanaba a los ciegos. Pero los discípulos nunca hubieran visto al Jesús que le decía al mar que se callara. Que le decía al viento que enmureciera. Por eso cuando Cristo se levanta en la tormenta, ellos mismos le dijeron, ¿y quién es este hombre? Porque en los desconocidos es que Dios se da a conocer. En las cosas que tú no puedes ganar, en las cosas que tú no puedes manejar. Ahí es que Dios está trabajando. Ahí es que Dios está obrando. Por esa razón quiero decirte que el propósito de Dios es inmutable. Dios no puede ser cambiado. Dios no puede ser alterado. Lo que Dios dijo, lo que Dios habló y lo que Dios determinó para tu vida se va a cumplir. Barón, pero es que mi familia se enfermaron. Barón, pero es que en mi casa hay crisis. Es que en mi casa hay escasez. Eso lo habló la tierra. Pero Dios dijo que tú vas a ser bendecido. Pero Dios dijo que tú vas a ser un hombre, una mujer usada en estos últimos tiempos. Y lo que Dios dijo, nada podrá detenerlo. Lo que Dios dijo, nada podrá, gloria al Señor, cambiarlo. Por esa razón, yo quiero que tú entiendas que en este tiempo de confinamiento nos ha llevado a emociones negativas. Tenemos gente que en este tiempo nos ha llevado a emociones negativas. Gente, gente que estaban en aquellos tiempos, en el 2018, en el 2017, en el 2019, los que más hablaban lengua, los que más danzaban. Pero este tiempo de confinamiento ha llevado a la gente a emociones negativas. A la gente a querer confundirse de que si Dios lo dejó o Dios está con ellos. Yo quiero decirte algo. En algunos casos, ha llevado a familiares. En algunos casos, es una realidad económica en nuestra familia. En algunos casos, gloria al Señor, nuestra visión se ha visto afectada. ¿Sabe por qué? Porque lo que estamos viviendo en la tierra, no te voy a decir que no es real, es real. Pero Mateo 6.21 dice, gloria al Señor, pero mi opinión es esta. Y Mateo 6.21 lo dice. No habla de tener nuestro corazón en el lugar correcto. ¿Sabe por qué hay mucha gente ahora mismo desfalleciendo? Porque su corazón no estaba en el lugar correcto. Su corazón estaba en el lugar incorrecto. ¿En dónde? En las cosas de la tierra. Cuando tu corazón está en las cosas de la tierra y las cosas de la tierra es afectada, tu corazón también es afectado. Por eso tenemos gente con emociones negativas. Yo estoy hablando con gente que se van a desconectar de la tierra y van a conectarse con el cielo. El apóstol Pablo dijo, yo estoy conectado con las cosas que no se ven. Porque las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son pasajeras. ¿Sabe por qué hay gente preocupada? Porque estaban conectados con las cosas que se ven. Y por esa razón, si tu lugar, si el lugar de tu corazón está en un lugar incorrecto, tu tesoro también estará en un lugar incorrecto. Por eso no quiero, yo no quiero sonar insensible a la necesidad que puede estar viviendo en este momento. Tampoco quiero que tú digas por qué el varón está diciendo esto. Y por qué el varón dice esta cosa. Yo lo que quiero llevarte, ¿sabe a dónde? Al propósito de Dios. Yo lo que quiero que tú comiences a caminar conforme al propósito de Dios. Yo lo que quiero que tú comiences a moverte conforme al propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú aprendes y entiendes cuál es el propósito de Dios en tu vida, tú conocerás y entenderás que el propósito de Dios en tu vida es inmutable. Algo que no se puede alterar. Algo que no se puede cambiar. Si Dios te diseñó, escuche bien, esto es un ejemplo sencillo. Si una aspiradora fuera diseñada para aspirar el polvo, si usted la utiliza en la grama, se va a dañar. Y usted dirá, usted puede decir todas las cosas que usted quiera de la aspiradora. Y usted puede decir que el que la diseñó, la diseñó mal. No, el problema es que tú la estás usando no en el lugar que fue diseñada para que se use. Hay gente que están viviendo no de la manera que Dios dijo que tenían que vivir. Y por esa razón es que no están funcionando. El problema no es Dios, el problema somos nosotros que no sabemos para qué fuimos diseñados. Y Dios te está diciendo hoy, mi propósito contigo es inmutable. Alguien que recibe esta palabra, por favor, hoy te tengo buenas noticias. Hoy te tengo una noticia. No puedes tener, quizás tú no puedes tener tu finanza bien si no tienes tu corazón bien. Hay gente que no pueden tener sus emociones bien porque su corazón no está bien. Aquí el problema es trabajar con el corazón. Si tu corazón está en el lugar correcto, tu tesoro estará en el lugar correcto. Por esa razón quiero que entiendas algo. Y el primer punto que quiero desarrollar es que el propósito de Dios es inmutable. No hay nada que impide el cumplimiento de Dios. No hay nada que impide el cumplimiento de lo que Él ya te dijo que iba a hacer contigo. No hay nada. Lo único que necesitamos es posicionar nuestro corazón en el lugar correcto. Dios hoy está posicionando el corazón en el lugar correcto. Dios hoy está posicionando el corazón en el lugar correcto de gente que se estaban preguntando y cómo va a pasar las cosas y cómo van a suceder. Todo el mundo ha predicado de esto, pero la mayoría de la gente ha predicado de la transformación de la mente. Pero poca gente se ha detenido a la voluntad de Dios. Y por esa razón hoy yo quiero decirte que la voluntad de Dios es inmutable. Ahorita yo te dije que la palabra inmutable es algo que no se cambia, algo que no se altera. Si la voluntad de Dios es inmutable, algo que no se puede cambiar, algo que no se puede alterar, y la voluntad de Dios está en bendecirte, no importa la crisis que tú estés viviendo. Si la voluntad de Dios está en sanarte, no importa el diagnóstico que te ha dado el médico. Si la voluntad de Dios está diseñada en salvar a tu familia, no importa lo que tú estés viendo en tu familia. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es inmutable. Y por esa razón quiero decirte en esta hora que Dios es conocido en las cosas que nosotros no conocemos. Por eso cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te habla de que va a salvar a tu familia, ahí es que todas tus familias se ponen como en tu contra. ¿Por qué? Porque los desconocidos es que Dios se da a conocer. Cuando Dios te dice que te va a bendecir, ahí es que te botan del empleo, se te rompen los zapatos. Las cosas como que se te cierran y tú dices, pero espérate. ¿Por qué? Porque las cosas desconocidas es que Dios se da a conocer. Y yo vengo a decirte de parte de Dios en esta hora que Dios en medio de esta crisis va a establecer su voluntad. Y la voluntad de Dios en tu vida es que tú tengas, escucha bien lo que dice Jeremia, porque él tiene pensamiento de bien y no de mal. ¿Y sabe para quiénes son esos pensamientos de bien? Para ti y para mí, para sus hijos, para aquellos que caminan bajo el propósito. Por eso quiero bendecirte en esta hora. Wilfried, gracias mi hermano por esta oportunidad para yo poder traer estas palabras de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Wow, perfecto. Un tema poderoso, Dios mío. Qué palabra, hermano, terrible. Wow, un tema, hermano, que sentíte el Padre. Algo demasiado grande y fuerte. Wow, ese tema, ¿cómo yo te lo entrego a ti? ¿En qué momento fue? No, porque es que, por ejemplo, en momentos difíciles es que Dios se da a conocer. Por ejemplo, Daniel no sabía que Dios le cerraba la boca a los leones hasta que no estaba en el pozo de los leones. Wow, Dios mío. Tú nunca vas a conocer a Dios en una manifestación hasta que tú no llegues a ese momento de crisis. Hay gente que no han visto al Dios que suple porque ellos están, porque su corazón está en un lugar incorrecto en esta crisis. Por esa razón teníamos gente, por eso explicaba que teníamos gente, Wilfried, en el 2018, 2019, que adoraban que Jesús es mi Señor, pero en este año no lo están implementando. ¿Por qué? Porque ellos no han podido conocer al Dios que se ha querido revelar en momentos desconocidos como esta crisis. Ah, pues eso fue igual que le pasó a Joa, Joa, cuando habla 42, que dio oída. Te había oído, más ahora mis ojos te ven. Entonces hay gente que no habla de crisis porque está en abundancia, porque no conocen eso. No la conocen. Ahora, tú quieres conocerlo, deja que él te baje ahí, para que tú entiendas. Exactamente, para que tú conozcas al Dios que a Jehová iré. Entonces ese tema, Dios te lo entrego a ti en un momento de crisis. Ese tema Dios me lo dijo ahora. Ahora no. En esta crisis. ¿En esta crisis? Sí. Wow, tremendo, hermano, fuerte. Un tema poderoso. Si le quieren buscar, te saben de Tinder, ¿dónde te buscan? Claro, pueden buscar en mis redes sociales, José Manuel Lorenzo, entre paréntesis, en Instagram, arroba, profe, rayita abajo, jose, y en YouTube como profe joseoficial. Ahí estamos para contratarte y para bendecirte a través de una palabra. Wow, hermano, tremendo. Esto fue una tarde tremendo, hermano. Comparta esto a toda su gente y es tu mensaje poderoso. Guárdelo. Tiene derecho usted también, usted quiere sacarlo, subirlo a YouTube, suba, haga como te quiera. Ese tema, hermano, es para usted, para tu familia. A mí Dios me habló. Ahora, esperemos su respuesta. Escribe tu comentario abajo. Y si alguien quiere hablar con él, también denle su teléfono. Claro, pueden también tener mi teléfono, 849-925-8305. Amén, amén. Y él está para servirle. Bendiciones, hermano. Gracias. Hasta la próxima. Ahí estamos en el programa. Revelando los locos.